En Río Negro fue desmantelada una banda que vendía drogas camufladas en panes. Tras 12 meses de seguimiento fueron capturadas 16 personas, 4 viviendas fueron destruidas y quedó al descubierto una nueva modalidad de venta de estupefacientes. En panes camuflaban cocaína, marihuana y otras drogas que distribuían en Río Negro, La Unión y Marinilla. En el operativo... ...el ronco o el panadero de la droga, supuesto cabecilla de la banda La Galemba, dedicada al comercio de estupefacientes en asocio con el Plan del Golfo.